¿Qué grados de temperatura? 39. No, pero no está tan. 39 grados en este momento. Bueno, tenemos que recibirlo a él. Uh, ¿dónde estará? ¿Él está acá? No, no, no. No, no, no. No. Igual nos dice producción que es medio polémico el lugar donde está. Pero ¿se fue? ¿Por qué era acá? A ver, ¿lo vemos? Almonte, vamos a ir, ¿estás por ahí? ¿Dónde está? A ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Dónde está? Ah, estamos a la de perdón, 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 perdón. ¿Dónde está? Lamentablemente hubo un percance muy pequeño. Estoy entre rejas, estoy entre rejas, lo tengo que decir. ¡No! Me puse esta peluca, nada, para impactar un poco más a las chicas de acá de Qatar. Y resulta que... Uy, ahora te quedaste sin cabeza. Resulta que me confundieron con... ¿Con? Con Cavani. Me confundieron con Cavani. ¿Qué tiene? ¿Y cuál es el bar? Y me quieren cobrar el bar que rompió. Me lo quieren cobrar a mí. ¡Ay, no! No hay quien les haga entender que no soy Cavani, que simplemente me puse una peluca para... simplemente para cambiar un poco el rostro, ¿verdad? ¡Ay, amante! Sí, sí, me dejaron el micrófono porque soy un corresponsal. Llamó Eugenio y le dijo dejar el micrófono. Y este... Y le dejaron llevar el escritorio igual también. ¿Y qué pasa? Sí, esto me lo trajeron también. Me quieren cobrar 2.500 dólares por ese televisor del bar que rompió Cavani. Que yo le digo, pero escuchame, 2.500 dólares un televisor que no es ni 40 pulgadas. ¿Me entendés? Un televisor común con cosas atrás, no es ni LED ni pantalla LED. Pero es todo lo que representan más. Pero 2.500 dólares, le digo, llamo a vía conforme y lo mandan por 500 dólares ese mismo... Claro. No me dejan hacer llamada, no me dejan tocar el tambor, nada. ¿Y ya le dijeron hasta cuándo va a estar ahí, no? No sé, hasta el nuevo aviso, me dicen. Yo estoy hablando igual con mis abogados y este... ¿Quiénes son sus abogados del lado? Yo no puedo decirlo ahora. ¿Barrera, Balvin o...? Sí, va por ahí. Va por ahí. Sí, sí. Justo iba a llamar a... Ahora que le pongo a... Ah, pero tiene teléfono. Le pongo a Mateo que... Escuchá, eh... Mate, ¿estás ahí? ¿Quién te va a hablar? Escuchá, eh, sí. Hablá con el de Lavalle, con Barrera. ¿Quién te va a hablar? Hablá con Balvin. No, el del Gran Pez, no, Mate. Si se enteran que soy amigo de Alejandro Balvin, te lo dejan en perpetuo acá. Gracias, haces lo que puedas por mí, sí. Dale, gracias. Bueno, les quiero decir que, bueno, en cuanto a la alimentación, aquí en la cárcel de Abulahama. ¿De dónde? Abulahama. Ajá. Este... Le hablé con el carcelero y le dije, mirá, le digo... ¿Y le entiendes? ¿I'm famous? Le digo, famoso. Ah, le dijo que era una celebra. En Uruguay le digo, desayunos informals. Ah, claro. Y me hacía así. ¡No! Le digo, me dice, le digo, Cuca, Coco, Lucía, Jocas. Sí. Ay, no nos conocen, no nos ven. Todo. Le digo, Cata, nada. Frutti. Ah, Frutti. Ay, de Frutti sí, lo conocen. Acá lo único que conocen de desayunos informales y de Uruguay es a Frutti. Mirá. Y los libros de Cata que llegaron allá. Claro. Y no lo dudo. Las mil y una forma de hacer el kebab, que es el nuevo éxito acá. Claro. Este, bueno. Para todo esto, ¿cómo vivió que quedamos afuera del Mundial? Ni me enteré si me pusieron en cana. ¿La quedamos afuera? Sí. Claro. No sabía. Ay, Montes, no se había enterado. No, la meto con esta noticia. Claro, por eso Cavani le pegó al... Claro. Ah, por eso le pegó a un... Claro. Esta fue la reacción. Este, hablé sobre alimentación, le digo, I'm a famous artist. Le digo, no puedo comer la comida acá, a mí tráeme salmon. Le digo a la plancha, porque estoy cuidándome. ¿Le hicieron caso? Y traen con finas hierbas, con colchón de finas hierbas. Ah, aromáticas, claro. Y este, y podés creer que el tipo me hacía así y digo, está, entendió, mirá lo que me trae, mirá lo que me trajo. Ay, qué poca pinta que tiene eso. ¿Eh? Un ensopado. Está todo podrido. No, 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 no coma, tenga cuidado. No está mal. Este, bueno, señores, vamos a las noticias porque el... ¿Y le llegan los diarios de allá? Es el trabajo, llega, llega. Uno solo, como siempre, pero no me llega. Bueno, señores, vamos a las noticias. Me tenés podrido. Podrido, me tenés. Me tenés podrido. Mercosur inicia una cumbre tensa por postura uruguaya. Me tenés podrido. Hay cumbre del Mercosur. Qué bueno lo que estábamos esperando. Vienen todos enojados con Uruguay. Paraguay, Brasil y Argentina. Porque Uruguay se quiere abrir solo y ahora se quiere meter en el trans-pacífico. Claro. ¿Entendés? Sí. ¿Y cómo? Y están enojados con nosotros porque nos queremos abrir. Además están discriminando porque el trans-pacífico, eso es bueno, que sea pacífico. Porque, ¿entendés? ¿Qué quieren? ¿El trans-revoltoso? No. Claro. No gusta el trans... Este, bueno, otra vez vienen los de Mercosur a romper los kiwis. Acá, en nuestro país, a gastar plata al pedo. Pero tengo una buena noticia. ¿Cuál? No viene Bolsonaro. Exploche, corazón. Amalú, felicitaci. Lindo, no viene, no viene. No sé por qué me pongo tan contento. Igual no iba a ir a casa a Bolsonaro tampoco. Ay, qué lindo. Ah, qué lindo. Qué romántico. Frente Amplio hizo un pedido de informes sobre el pescado congelado del caso Asteciano. ¿Qué pasa? ¿El pescado? La maleta diplomática que le llegó al presidente con pescado para comer, dijo que era. Sí. 450 kilos de pescado que cargó Asteciano a Dubái. Dicen que es un regalo que le hicieron al presidente. Un regalo. Ah, ¿un regalo? Ah, no sabía. Y le preguntaron para qué eran los 454 kilos y el presidente respondió, para comerlos. Claro. Ahí lo tiró. Yo creo que tenía mucha gente invitada. Ah, 400, pero el chupín de pescado que te hacés con eso. Cata, para todo el canal. Además, el pescado se vence en 90 días en el coso. Tienen que comer, según el cálculo, 5 kilos de pescado por día. Vio que hace bien, las nutricionistas lo recomiendan. Cata sabe. Sí, pero a ese nivel te van a salir brancas, Luis. Un poco o mucho. Te van a salir escamas, Luis, por todos lados. Claro. Lo que no entiendo es por qué estaba Asteciano en el medio de la maleta. Porque Asteciano fue el que llevó todo de la pandemia, todo lo que viene. Bueno, ¿quieren saber qué hizo con el pescado? ¿Qué hizo? ¿La calle Pou? Sí, por favor. Quedarte con la espina. Bueno, les voy a decir simplemente, hice bife de pescado, milanesa de pescado, empalada de pescado, helado de pescado, milanesa de pescado, ¿qué tiene que hacer todo con pescado? Yo creo que ahora Presidencia dijo que ponía a disposición los chats entre el presidente y Asteciano. ¿Y por qué no lo puso antes? Dice que hubo un problema de comunicación con la fiscal. Ah, mirá que... Bueno, nueva variedad de cannabis sale a la venta con más THC. Va a estar disponible en farmacias a partir del 20. ¿Qué significa más THC? THC es el juguito. ¿Eh? El psicoactivo. Es lo que, claro, justamente lo que hace que uno quede estúpido. ¡Eso! O sea, queda más estúpido. No sé cómo decirlo. El grado de estupidez era poco. Más efecto. Hace más efecto. ¿Eso lleva a consumir más alfajores? Claro, tiene más pegue. O sea, que para la industria del alfajor es buenísima noticia. Es buenísima. Tiene más pegue, dice el director. ¿Se ve qué? Bueno, este... El de antes, el que vende en las farmacias, tiene 2,4% de THC. Este va a tener hasta 15. No más, 15. Bastante más. Se llama Gama y costará 450 pesos. ¿Cómo? ¿Un suelo churrito eso? ¿400 pesos? No, pero el que viene la bolsita. ¿Eh? La bolsita. No, no, le venden el paquete. Ah, no sabía. Yo como no, no sé. Claro, ustedes saben, ¿no? La verdad que no. Bueno, uno como periodista se me informa. No, no quiere ir al baño también. Y este... Mirá, así que es un paquetito que te da. Claro. Claro, como yo no sé, yo soy una persona normal. No, no como cierta gente. Yo voy a ir a la farmacia a comprar espamos y valena, a comprar amoxidal plus, esas cosas. Ah, no, no, farmacia yo. Pantomicina. Ay, qué antiguo, ¿verdad? Pantomicina que te dan un jarabe. No sé ni lo que es. Iba por U. ¿Qué es pantomicina? ¿Sigue existiendo? ¿Qué es pantomicina? Era un jarabe que te dan con tres chicos, pantomicina. Claro. Cualquier cosa que tenía te dan pantomicina. Claro. Carbonato de sodio, todas esas cosas. Claro. Yo eso voy a comprar en la farmacia. O voy a comprar... ¿Por qué no? Voy a comprar preservativos. Como lógico, ¿dónde lo va a comprar? La otra vez fui acá a la farmacia, a la esquina, le digo, denme preservativos. Le digo, me dice, ¿de cuál le doy? Le digo, denme, no sé, de eso que están ahí. Señor, esos son sobres de dormir. Ay, Montes. Nos vemos, nos vemos la próxima. Estoy acá, no sé para dónde voy, la verdad. Vos, traeme algo bien, está muy caliente vos. Cantarín, vos top. Qué tremendo, Montes, por favor. Qué tremendo. Bueno, seguimos.